¡Muchas gracias a quienes estemos pasando! 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 ¡Gracias! 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 Quiero anunciarles algo Que tenemos la próxima semana La verdad que estas vacaciones están de rechupeta Porque tenemos toda la agenda ¿Cómo estás? Ok Pues vamos a decirles Bueno, les voy a decir algo A petición del 3-3 En primer lugar les da las gracias Por su asistencia y su apoyo La verdad esta noche está buenísima Y tan apenas empieza y se va a poner mejor Pero el próximo sábado estamos de party Es fiesta del DJ Flaco Así es que ya saben que aquí esto Va a ser buenísimo también ese cumpleaños De nuestra amiga Venus Y por supuesto que estará un elenco de primera Empezando porque tenemos Y más ni menos que pues a la festejada Que es mis Venus dando show ese día El sábado Continuamos con mis alejones David Diana Chaneu también estará esta noche ¿Verdad? ¿Quién más? Ariana Valencia Y por supuesto mi hermana No podía faltar yo, Seria Sánchez Estará aquí esta noche también Así es que aplaudan para Para que se adhieren a esta noche Y se adhieren a esta noche Y se adhieren a esta noche Gracias a esta noche Tenemos que prendernos Porque saben que Le tenemos que darle buena vibra A esta gente que está ahí atrás Porque la verdad Le está dando lo mejor de sí Así es que se vaya fuerte El aplauso para ellos Que se adhieren a esta noche Que se adhieren a esta noche Que se adhieren a esta noche Y miren amigos La verdad La verdad Ustedes vinieron a pararse aquí Un viernes o un jueves Y esto está Con la pena Y sin equivocarme Esto está vacío ¿Ok? Son la mejor noche La noche latina Que nosotros tenemos Los sábados Y hay que aprovechar Que tenemos esta oportunidad De divertirnos A gusto Amenamente Que se oiga el desmadre Que se oiga el ambiente latino Que se oiga el sabor latino Por supuesto que sí Nos mandan a decir El DJ Flaco Que esa noche Sin ir grabados para todos Por parte de su música El DJ Flaco Así es que los admiradores Del DJ Flaco Prepárense el próximo sábado Y estren pendientes Porque esto va a estar bueno Pura fiesta Y empezamos también El 12 Que es el jueves En el sábado ¿No tenemos un evento? Ok ¿Es cierto? Perdóname mi amiguito Que aquí está aquí enfrente Me voy a dar tu cumpleaños El sábado también Así es que estaremos aquí Y tú ya sabes De dónde nos la seguimos ¿Verdad? ¿Sí? Pero más que ahora sí Ponte pilas ¿Eh? Ok Vamos a ponernos Vamos a ponernos Ayeres esta noche ¿Ok? Para que esto sea De lo mejor Y bueno vamos a continuar Aquí esperando Que me dejan el sí ¿Listo? Ok Vamos a continuar Y esta es la segunda parte Del 3-3 En su noche latina Con ustedes Ella es Paula